Marcelo Michelaño se fue, los números no le dieron para seguir como estratega de las chivas, los directivos ya buscan al nuevo timonel que lo rescate del hundimiento, pero mientras eso pasa, en Europa ya le echaron el ojito al mejor jugador que tiene el equipo del Guadalajara. Más allá de que algunos clubes del fútbol mexicano han mostrado interés en él, como el Monterrey, el gran sueño de Alexis Vega es emigrar al fútbol de Europa, y todo parece indicar que la puerta de entrada puede ser España. El Sevilla y el Real Betis le han hecho saber al representante del atacante del Guadalajara que le gustaría contar con él para la temporada 22-23, aunque no están dispuestos a pagar muchos millones de dólares, por lo que quizá no tengan otra más que esperar a diciembre para que venza su actual contrato y pueda ficharlo gratis. En la actual temporada, Alexis Vega lleva 948 minutos en 11 juegos, una tarjeta amarilla y una roja, así como 4 goles, teniendo como víctimas Almazatlán, Querétaro, Juárez y Puebla.